El ámbito de la gestión cultural es un ámbito muy amplio. Tiene la paradoja de ser muy amplio y necesitar una formación muy especializada, amplio, general, la formación que se necesita y también muy especializada y muy profesionalizante. La Universidad Pablo de la Vida tiene que estar en las dinámicas de estos ámbitos tan profesionalizantes, con tanto continuo cambio, es necesario que se apoyen este tipo de iniciativas de formación que siempre son complementarias a otros tipos de formaciones más continuas y también necesarias. Tiene mucha formación y este carácter que tiene el curso tan dinámico, contando con profesionales, están en el mundo de la gestión cultural, es fundamental porque produce la formación que ya te saca a trabajar a la calle, a trabajar en el terreno y a trabajar en la gestión cultural, que es un sector tan importante en Andalucía.